Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar cómo funciona el embrague, ¿por qué les voy a enseñar eso? Importantísimo. Resulta que pues la gente le teme a los carros mecánicos, prefieren los automáticos, no pueden llenar su confianza, no pueden manejar con confianza mucha gente, debido a culpa de qué? El embrague es el peor enemigo del aprendiz, por lo tanto si lo puede dominar ya tiene un gran porcentaje ganado. Por eso mucha gente prefiere los automáticos, pero un carro mecánico en algún video explicaré por qué es mucho más preferible que un carro automático, en un video explicaré por qué. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces ustedes lo miren. Si les gustan, pues se suscriben. Vamos a aprender a utilizar, a entender el embrague para que ustedes puedan practicar, puedan mejorar sus habilidades como conductores y pues le pierdan como el miedo al embrague, porque esto es donde tiene como terror al embrague y a los cambios. Entonces hoy vamos a hablar del embrague. Bueno, ¿qué hace el embrague y por qué se nos apaga el carro? Bueno, muy sencillo. Lo que sucede es que el embrague lo que hace es separar o unir dos discos. Eso es lo que hace. ¿Listo? Esa es la única función del embrague. Es una palanca, ¿sí? Es un pedal. El pedal es una palanca que separa y une dos discos. ¿Cuáles son esos dos discos? Motor y transmisión. ¿Y qué es la transmisión? Lo que transmite la fuerza, es como el mecanismo que transmite, como su nombre lo dice, la fuerza del motor a las ruedas, a las llantas. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace el embrague, separar esos dos discos. Disco de transmisión y disco de motor. Como muchos no sabían, el que hace que el carro arranque, se mueva, no es el acelerador. El que hace que el carro se mueva, es el embrague. ¿Listo? El embrague es el que hace que el carro se nos mueva. Si nosotros lo hacemos con el acelerador, ustedes pueden acelerar todo lo que quieran. Pero si no saben acceder el embrague, el carro nunca se va a mover. Pero es que de pronto en las escuelas de automovilismo, o cuando les enseñan a manejarse ustedes, les enseñan a manejar a su papá, a su tío, bueno, el que sea, ustedes a veces aceleran y sienten que el carro no responde. ¿Pero por qué no responde? Porque es el embrague el que hace la función de unir disco de motor y transmisión para que ahí si el carro empiece a moverse. Bueno, acá vemos cuando el pedal del embrague está apretado. ¿Eso qué quiere decir? Si se dan cuenta, las dos líneas rojas están separadas. Las dos líneas rojas son como los dos discos que les expliqué, motor y transmisión. Eso quiere decir que cuando el pedal está apretado, si ustedes ven hay un espacio entre los dos, eso quiere decir que el motor está desconectado en ese momento de la transmisión. Luego tenemos el punto de retención. Punto de retención, de contacto, de fricción, como le quieran llamar. Ese punto se produce ya cuando el embrague empieza a salir. Cuando uno empieza a sacar el embrague, el movimiento se va produciendo como un patinamiento entre un disco y el otro. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes ya saben que el motor es el que está prendido, o sea que el disco del motor es el que se mueve. Entonces, el de la transmisión está quieto. Por lo tanto, ahí es cuando un disco empieza a rozar al otro. Ahí es donde uno, digamos, cuando saca el embrague, en los videos que yo les he mostrado, algo como una especie de pausa. ¿Por qué? Porque es mientras un disco le agarra la velocidad al otro y cuando ya quedan a la misma velocidad, ahí es cuando termina de soltar el embrague. Esa es la pausa que yo les digo a ustedes como de dos o tres segundos y que muchos profesores y muchos familiares de nosotros no nos explican. Y por eso es que el carro no salta, se nos apaga, porque nosotros no le damos la espera a esos dos discos para que se pongan armoniosos los dos a girar a la misma velocidad. Son dos segunditos, tres segunditos que se demora un disco en agarrarle la velocidad al otro. Finalmente, ya después de que la retención se hace y los dos discos empiezan a andar armoniosamente, uno termina de soltar el embrague del todo. Ya entonces el motor queda conectado a la transmisión y ahí sí ya todo depende del acelerador. Si aceleramos más, entre más aceleremos, pues un disco ya empuja al otro y por eso se siente la aceleración. Acá también nos damos cuenta cuando el embrague está unido, ahí están los dos discos. Entonces, disco de motor, disco de transmisión, cuando el embrague se acciona, podemos ver cómo se separan los discos y se detienen todos esos engranajes que van girando, se detienen cuando hunden el embrague y por eso es que cuando esos engranajes se quedan quietos, por eso es que ahí es cuando podemos meter el cambio. Y por eso es que a veces, algunos conductores, sobre todo de servicio público, que no hunden bien el embrague, cuando meten el siguiente cambio, suena, suena feo, suena como un... ¿Por qué? Pues porque los engranajes esos que ustedes están viendo se siguen moviendo. Bueno, les voy a explicar un ejercicio que ustedes pueden hacer en una calle sola, que no tenga mucho tráfico y les va a servir a entender su manejo, les va a servir a entender más el embrague, eso les va... Si ustedes entienden lo que hacen, pues van a mejorar sus habilidades, tanto subiendo en plano, para arrancar subiendo en plano, todo eso, les va a servir para mejorar su habilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, van a prender el auto en neutro o en primera, como ustedes quieran. Arriba les dejaré un video demostrando que se puede prender en neutro o en primera, como ustedes quieran. Nada más que lo prendemos en neutro. Embrague al fondo, primera, quitan el freno de mano. En esta calle que yo escogí se me va ligeramente hacia atrás para demostrarles todo el proceso. O sea, hay que frenen un poquito para que no se me siga dentro. Para demostrarles todo el proceso entre el embrague que no está conectando con el motor, perdón, que la transmisión no conecta con el motor, a cuando hace fricción y finalmente cuando ya están unidos los dos discos de transmisión y motor. Entonces, sin el freno, sin utilizar acelerador ni nada, ustedes llegan y empiezan a soltar el embrague en el cambio de primera, ¿no? Empiezan a soltar el embrague. Aquí, por ejemplo, me estoy yendo para atrás. Eso quiere decir que el carro se está yendo hacia donde la inercia se lo está llevando. Pero si yo saco un poco más, miren que se queda quieto. Ahí está engranando. O sea, hay un disco que le agarra la velocidad al otro. Por eso el carro se siente como que tiembla un poco. Ahí toca dejar el embrague quieto y después uno suelta. Y ahí ya, en teoría, el motor está unido a la transmisión. Y por eso el carro anda, aunque estamos en el mínimo margen de revolución, o sea, el encendido del carro y ya, pero el carro está andando. Si hundimos el embrague de nuevo, soltamos los dos discos. Y miren que el carro empieza a quedarse quieto. Si yo vuelvo y entonces aquí se empezó a ir otra vez hacia atrás. ¿Por qué? Porque la inercia se lo lleva. Pero si yo suelto de nuevo un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Ahí quedó quieto. Eso quiere decir que los dos discos empezaron a friccionar. Y el carro está temblando. Entonces quiere decir que un disco no le agarró la velocidad al otro. Ahí ya. Eso quiere decir, ahí el carro me avisa que yo ya puedo terminar de soltar el embrague. ¿Qué pasa si ustedes sueltan el embrague en plena, cuando el carro está temblando? Se apaga el carro. Porque los dos discos no han, o sea, los dos discos no están girando a la misma velocidad. ¿Listo? Ese ejercicio ustedes lo pueden practicar en una calle sola. Para que ustedes puedan entendiendo el funcionamiento de su vehículo. Yo estoy soltando y el carro se me sigue siguiendo para atrás. ¿Por qué? Porque no han unido los dos discos. Ahí. Ahí están haciendo punto de retención de fricción. El carro tiembla porque está un disco agarrando de la velocidad al otro. Y ahí se estabiliza. Porque ya los dos discos están andando armónicamente. Lo cual quiere decir que puedo terminar de soltar el embrague. Si te gustó este video, ya sabes, regálame un like. Si no te gustó, también regálame un like. Recuerden suscribirse, comentar qué les pareció este tutorial. Nos vemos el otro domingo. Bye.